¡Suscríbete al canal! Universo cinematográfico de DC Ya lo había abordado esto antes en un video En la reseña de Suicide Squad Dejemos el fanboy de lado Dejemos cualquier tipo de prejuicio que podamos tener De que Marvel nos está imponiendo ciertas maneras de ver las películas O de una fórmula establecida Y veamos los hechos Las ganancias en taquilla de DC no han sido las esperadas por los productores De hecho Man of Steel recaudó todavía más ganancia Que lo que fue Batman v Superman Y lo que seguramente va a ser Suicide Squad Que está teniendo un descenso bastante catastrófico en las taquillas Del más del 60% En su cuarta semana de estreno Dejando también de lado todo lo que es la fórmula de Marvel y demás ¿Qué es lo que está pasando Con el universo cinematográfico de DC? Que no nos pueden dar Una película que se estable En un mercado general No nada más hablando de fanáticos Como por ejemplo nosotros sabemos Cuál es el prejuicio De una relación entre Harley Quinn y un Joker Los más sabidos sabemos Un poco más de la historia de Deadshot Que creo que también fue excomulgado en los cómics En los nuevos 52 de la Liga de las Sombras Que sí conoce a Razal Ghoul y demás A lo que voy conocemos Y tenemos Conocimiento previo De lo que son los personajes Y nos podemos dar una idea De qué es lo que quiso Ya sea el director o el guionista Plasmar directamente la película ¿Pero qué crees que sea El problema de que no hagan click Con un público más en general? En primer lugar Los proyectos creo yo No están bien centrados En el entorno de universo Están centrados más Como un proyecto independiente Que mal o bien Tiene que Como requisito Mostrar Dos o tres Pinceladas De estar unido A las demás películas Pero no están bien establecidos Estas Llamamos las piedras clave De un proyecto Es decir Que es una piedra clave En un proyecto Son puntos En los que Tenemos que tener en cuenta Qué va a pasar Qué va a suceder O qué producto Vamos a entregar Y estas piedras clave No están tan bien cimentadas Que nos toca ver películas Como Suicide Squad Que son buenas Pero que tienen Muchas incoherencias Con respecto A lo que pasó Antes Y después O en el transcurso Mismo de la película ¿Cuántos de nosotros No nos preguntamos ¿Y dónde está Batman y Wonder Woman Cuando todo Nueva York Estaba Cuando toda la ciudad La ciudad esta De hombre halcón ¿Cómo se llamaba? Esta ciudad Porque no era Nueva York Esta ciudad Estaba Tenía por el cielo Mucha chatarra Y un enorme As de luz En medio ¿Dónde estaban? O sea Se supone Que ya estaban Wonder Woman Y Batman Reclutando gente ¿Para qué? Para hacer Su liga De la justicia Y a todo este desastre ¿Dónde estaban? Ahí se nota Que esta Piedra clave De poner Cuando están establecidos Los héroes Y cuando no Está difusa Yo siento Que Las problemas Que tiene DC No es tanto Por buenos O malos guiones Sino Que están Haciendo Cada quien Su tarea Como cuando en la escuela Nos pedían Un trabajo De clases Y decíamos Tú vas a hacer esto Tú vas a hacer Las ilustraciones Tú vas a hacer El guión Y tú haces La presentación De pago Están haciendo Así el trabajo No están trabajando En conjunto Se están repartiendo El trabajo Pero no están Haciendo Un trabajo En conjunto En esto sí te secundo Porque El dinamismo En las películas Sí se ve Bastante Cortante En cuanto a Los diferentes Departamentos Que pueda haber En efectos Están hechos bien Sí, no O sea La calidad En cuestión De castings Personajes Están bien No son malos actores No, para nada No es un mal personaje Llevado a la pantalla Pero como te digo El dinamismo Es lo que no termina De cuadrarme Por ejemplo Películas Pre Disney Que fueron Películas Que trataron De entrar En este ámbito De superhéroes Antes Tienen una consistencia En su drama En su seriedad En algunas ocasiones Sí nos llegaron A poner Algunos tipos De chistes De alivio Pero a lo que voy Es que Son consistentes En cuanto a La ambientación O el tipo De sentimiento Que se le quiere dar A la película Por ejemplo Blade 2 De Guillermo del Toro Es una muy buena Película Y continuó muy bien Con la primera Y continuó muy bien Con la primera Y o sea El personaje De Blade Nunca lo ves cambiar Y nunca ves Que la trama Se vuelva Diferente De una escena A otra Si tiene chistes De alivio Obviamente Pero no salen De el personaje De Blade Blade es un hombre serio Blade es un tipo Que mata vampiros Si hace chistes Pero Va acorde A la personalidad Del personaje Y este Por ejemplo También Sin ir muy lejos Las películas De Christopher Nolan Esas trataron De ser serias Y nos dieron Un Batman serio Y nos dieron Un Batman cimentado Cimentado en la realidad Y de ahí no pasó Porque sabían Que producto Querían entregar Sabían que querían Entregar una historia De origen Fue Batman Begins Sabían que querían Darnos una entrega Donde se analice No sé No sé la sociopatía O este Como diría El Joker De Heath Ledger El más chiste De lo que es La sociedad En cuanto a sus valores Y sus principios Pero están bien cimentados O sea No tratan de ir Más allá Ni meter géneros Comedia Tan forzados Ni meter géneros De acción Y o sea Toda una gama De contrastes Por ejemplo Batman Begins Superman Trató de ser Cimentar realidad Pero también Poner toda la Ficción Que puedan tener Como la aparición De Wonder Woman Y de Superman Que son Super seres Que rayan En lo divino Pero también Quieren poner En esa misma película Algo cimentado En la realidad Como Batman Tratando de vencer A un dios Como lo hemos visto En los cómics Pero estamos hablando En los cómics En los cómics Todo se vale Todo se vale Desde que revivan Hasta que Se muera Pero aquí En la película No determinan bien Si lo quieren O cimentar en la realidad O de plano Basarse completamente Como puede ser un cómic Donde todo vale Donde todas las reglas Son válidas Y mira Se puede amalgamar Muy bien La prueba está que Igual Alejándonos de Disney Para que no lo tomen Como ejemplo De que Están haciendo todo A la perfección Días del futuro Pasado Nos entregó eso Nos dio Todo lo relacionado Al Nixon Y lo combinó Perfectamente Con una trama Que no está Completamente pegada A los cómics Pero Lo hizo funcionar Igual Primera generación Si Es que X-Men Lo que ha hecho Fox Es que no le ha quitado La esencia A los X-Men Que que son los X-Men Un grupo de marginados Defendiendo a la humanidad Porque a final de cuentas Los X-Men Esos son mutantes Y son discriminados Y siempre han tenido Como base Esto De que Son héroes Sí Pero nunca van a ser Aclamados por el público Y siempre van a ser Temidos Entonces Todo esto rayó Perfectamente bien En días del futuro pasado Con una época De poca tolerancia Como la que fue Los Estados Unidos De Nixon Y este Es que sí O sea La consistencia Es lo que a mí Siento que no No deja cuadrar O no deja Una buena Cuestión En cuanto al público En general Por ejemplo Las películas de Spidey De Sam Raimi Tenían eso Tenían Un principio Que se va cosiendo Tenía su Punto clímax Este Y tenía un desenlace Que si bien o mal Te da una conclusión Para esa historia Sí Raimi O sea Como Las películas Que él dirigió Son sencillas De entender O sea Tiene su inicio Tiene su clímax Y tiene su desenlace No Intentó meter Tramas ocultas O cosas Este Que uno tuviese Que poner demasiada atención Como para entenderlas ¿No? Y yo siento Que eso es muy Válido Y muy necesario A veces Para un público General Porque bueno Para un público Conocedor Pues no hay problema Que le pongas Subtramas Está muy atento Pero recordemos Que pues a final de cuentas La taquilla Son todos Desde el público Conocedor Hasta el público Casual Que lleva a la novia O lleva al hijo O lleva al hermano A ver Una película De superhéroes Para entretenerse Y es muy válido Tratar de hacer Una película De superhéroes Rayando en lo serio Y en lo oscuro Digo Creo que al final Es lo que se quiso hacer Con Electra Cuando fue su momento Pero también La problema De Electra Que además De que es una Personaje de apoyo De Daredevil Y hacer una película Fuera Nada más Con ella Como personaje principal Es un poco Más que complicado La trama Es pesada Es lenta Es aburrida Y al final No creas Ningún tipo De click Lo complejo Es que el público General No conoce Electra Más que Como El interés Amoroso De Daredevil Y fue después Del proyecto Fallido También de Marvel Cuando estuvo Ben Affleck Como Daredevil Que no es una mala película No Pero no me van a decir Que es Pues no es una gran actuación No es una gran actuación Este De hecho Creó bastante conflicto Cuando se escogió A Bad Flick Por el hecho De que ya había Hecho Pues prácticamente Lo que es Batman En Marvel Y este Pero si Para mi Es la falta De cohesión En cuanto al Cinematográfico De Marvel Es que Digo De DC Porque Incluso Es que Comparar Suicide Squad Con algo más Sería como Comparar A Suicide Squad Con las películas De Joe Schumacher Son entretenidas Si Tienen cosas Para recordar Si Yo recuerdo Perfectamente Toda la antología En cuanto a Soundtrack De las películas De Joe Schumacher De Batman Forever Y de Batman y Robin Recordamos A los villanos Que no fueron Emblemáticos Ni nada Pero fueron Unos villanos Que fueron Entretenidos Eran villanos Osos Realmente Pero a final De cuentas Pues tenían algo Que los caracterizaba Como propios Igual aquí Pero No fue lo que Queríamos ¿Me entiendes? Joe Schumacher Si dio su propia Visión De Batman Joe Schumacher Fue una visión Fue una visión De Batman Pues muy parecida A lo que era La serie De Adam West Pero llevada Pues con efectos Actuales De esa época Porque realmente Si vemos A Hiedra Venenosa Y al Señor Frío De Arnold Schwarzenegger Era como ver La serie De Adam West Yo los invito A que busquen Un capítulo De Adam West Y después Vean un ratito Batman y Robin Y dirán Oye se parece mucho Nada más que con Luces neón No hay Deja de eso O sea Como te digo Te vas a acordar De Susay Squad Si Pero la vas a recordar Así como Un Dark Knight Un Dark Knight Returns O como Watchmen O como Watchmen Watchmen Es el ejemplo Es el ejemplo Claro que nos dio Zack Snyder De que se puede hacer Una película Coherente Oscura Sin ningún tipo De chiste intermedio Y que es bastante Entretenida Y bastante buena ¿Me entiendes? Pero tal vez Porque el producto Original no fue Tan alterado Como lo fue Batman v Superman Porque seamos honestos Batman v Superman Es un collage De un cómic De cierta época De otro cómic De cierta época De otro cómic De cierta época Y quieren coludir Todo en una Misma historia Primera Estás mal Porque no vas a poder Ni siquiera Es demasiada información Para una película Demasiada información No sé Que quería O sea Era Necesitaba Tener un éxito Asegurado Necesitaba Yo me imagino Que en parte Es para llamar La atención Del público No conocedor El público no conocedor No le importa Tener El collage De cómics Al público No conocedor Le importan Momentos Que le llamen Su atención Momentos fugaces Rápidos Y pues ¿Qué momentos fugaces son? Cuando se encuentra Batman y Superman Por primera vez Como Clark Kent Y Bruce Wayne La aparición De Wonder Woman La pelea final Y el sacrificio Que la podemos ver En qué cómics De Dark Knight Returns La muerte de Superman Y el kilométrico A veces Que la Liga de la Justicia Se ha fundado A través de los distintos Reboots De DC ¿No? Es una mezcla De todos esos También a mi juicio No deberían Delimitarse tanto En las críticas Por ejemplo En Batman v Superman Si recibieron Críticas De Corea y demás Y Volvieron a hacer Lo mismo Cuando se estrena Suicide Squad Quitan todas las escenas De Jared Leto No sé si fuera Una mejor película O no todavía Y también es eso O sea Quitan la esencia De los personajes ¿Me entiendes? Deadshot No hay problema Mira El equipo de Suicida Tampoco es Algo tan relevante En los cómics Porque Ni siquiera tienen Un arca memorable Entre ellos Es que Suicide Squad Es producto nuevo ¿No? O sea Ya existía antes Pero antes No era algo De primera línea Como lo era Justice League Ahorita Con el nuevo arranque De los antihéroes Ha salido a la luz Suicide Squad Y a lo mejor Ahorita ya va a ser Más relevante Pero No es el tipo De amenazas Como Que derrotan Como lo que es Batman Superman Wonder Woman Y es aquí Lo quisieron Y aquí quisieron Hacer a Suicide Squad A un nivel altísimo ¿No? Porque yo vi Que en Cantres Tenía bastante poder Y su hermano Podría ser más Hizo más desastres Que Doomsday Sí Hizo más desastres Que Doomsday Porque quieras o no Doomsday lo controlaron Cuando Batman Se lo llevó A Gótica A la zona abandonada Y no pasó Y no pasó de la zona Y hizo más desastres Que los Cheetori Y Ultron Sod hizo también Más desastre Sod hizo su desastre Con Superman En una pelea más Este Güey Abarcó parte de Gótica Y Metrópolis O sea Realmente Y aquí en Cantres Pues el haz Enorme de luz Que no lo viera Nadie más También muchas cosas Faltan Por ejemplo Yo no entiendo Por qué quisieron En Suicide Squad Que el ataque Fuera en la ciudad Del Hombre Alcón Cuando todavía Ni siquiera me mencionan Que existe el Hombre Alcón O si va a existir El Hombre Alcón Referencias para que Uno como Uno que sabe Pues diga Uno que lo sabe Ajá Porque pues Público conocedor Una ciudad ficticia X Puede ser cualquiera Ajá No hay mayor problema Pero Coludir mucho También yo sentí Que la aparición De Flash Estuvo de mal Sí Porque pues Sí atrapó Al Capitán Bomber Aquí Pues no sé A lo mejor Por las noticias O algo Se debió enterar De ese enorme De luz Y con el poder Que tiene Por qué no Ir hasta allá Cuando puede Cuando tarda Unos cuantos segundos En ir de En ir de Su natal ciudad Y es que también O sea La presencia De los santuarios Te lo venden Como alguien malo Por ejemplo La primera No la primera La película De Punisher Que salió También como antagonista John Travulta Es buena Es buena Es buena Es buena Es buena Es muy buena A mi juicio Y también Sigue un orden Y no te ponen Un Frank Castle Que Que este Que esté demasiado Apegado A los cómics Es un castle Humano O sea Todavía no está Tan Obsesionado Pero por lo mismo Que apenas Está como que Tomando sus pasos Hacia ser El castigador Y lo que me gusta Es que El hombre No te Nunca te lo trataron De vender Como un héroe No Te lo toman Como lo que es Es un hombre Que busca venganza Y es también Lo que tomó Deadpool Deadpool Si tiene Muchas De por si El personaje Es bastante Maleable Como para hacerlo En una cultura Popular Ahorita Pero pues El mismo Wade Wilson Te lo dice Yo no soy Ningún héroe Y él va Y él mata Igual A lo que voy Es que no hay Tantos Cambios de corazón Como en Suicide Squad Si Deadshot Muy rápido Deadshot Adiós Todo tipo De carácter Frío Y de sociópata Cuando está Entra un equipo Con el cual no convive Más de 48 horas No y siento yo Que se hacen muy amigos Muy rápido Es que no puedo Creer que sería Entre la palabra Ni siquiera una amistad Ni siquiera algo Decir de Ay es que Es que hoy lo conozco No Nada Muy rápido Se creó Esta hermandad Y de la nada Y muy rápido Si o sea Ya porque Tomamos unas copas Un rato Y vemos Que la ciudad Se está desmoronando Pero pues No era el fin Del mundo Bueno Enchandres Pudo haber hecho El fin del mundo Pues si Pero Pues si Si hubiera sido Realmente una amenaza Tan 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 grande Los ejércitos Del mundo Estarían ahí No creo que Todo el ejército Norteamericano Ahí se mostró Ahí también Otra incongruencia Ahí como Ajá O sea Están tan Tan pensando En qué pasaría Si llegara otro Superman Y destrozara Todo el Capitolio Y es prácticamente Lo que pasó Y pues esta señorita En la estación Del metro Hizo un desastre Que se ve En todos lados Y un desastre Que se puede Que puede ser notable Que es tangible Y que pues Y donde estaban Y donde estaban esos planes A o B A poco nada más El único plan Era el Suicide Squad Juntar a Harley Quinn Que no tiene superpoderes Juntar a Deathshot Que si es un gran soldado Y lo que sea Pero se puede morir Con un tiro en la cabeza Igual que Harley Quinn Killer Croc Es resistente y todo Pero no es tan Sobrehumano Como lo puede ser Superman o Wonder Woman No tenía ningún tipo De contención especial Cuando estaban en la prisión Sí o sea Todos están a la par Tal vez De un villano De un héroe Como puede ser Batman Que con planeación Y con precisión Pueden ser Pueden ser derrotados Yo sé Salzarlos mucho Pero bueno Tal vez Y el más poderoso Era Diablo Porque pues Diablo Tuvo una buena pelea Con Con el hermano De Encant O sea realmente El poderoso Era en cuestión De poder crudo Era él Y Encant De todo el Suicide Pero si se te pone Rebelde de Encant ¿Qué plan tienes? Se supone que Amanda Waller Es un personaje Que no deja detalles Y tiene plan para todo Igual que Batman Es tan calculadora Como Batman Y que se le haya escapado Así a Encant Se me hizo Así muy Así Muy incoherente Porque pues no Muy oportunista Dejárselo todo Porque Rick Flagg Parche bien a Encant Y si está mal Entonces Teniendo esto en cuenta Me emociona La aparición De Slade Wilson En el universo Sí Y mucho Slade es uno De mis personajes Favoritos El canal llega El canal Del Bat Si lleva el nombre Por eso Porque uno De mis personajes Favoritos Es Batman Es incorruptible Es este Alguien con determinación Alguien que Siempre va a proteger Al inocente Pero en cuanto Lo llevamos O bueno Lo llevo yo A un nivel Más real Para mí Los antihéroes Son con los que Se roban En la escena Para mí Porque en algún momento Tienes ese impulso Es que es difícil Ser completamente Bueno Y más cuando Todos Todos tenemos fallas Y todos Decimos A lo mejor Este Dices Yo si devolvería Ese celular Si nadie Lo reclama Pero parte De ti dice Y si me lo Quedo Y no lo O ansía Que no lo Reclame Porque te lo Quieres quedar O alguna vez Pensamos Yo quisiera Detenerlo Pero pues No puedo Porque realmente Batman lo que hace Es dificilísimo Incapacitar Sin matar Es más difícil Incapacitar Es más fácil Tirar del gatillo Como lo hace Punisher Y darle un balazo Acercarte Y acercarte A él Cuerpo a cuerpo Arriesgar tu Integridad física Y golpearle No incluso También Es más difícil Dar un golpe Mortal es más fácil Que uno Para incapacitar Porque te estás Midiendo Este Y todo el Transcurso De historias Que tiene Slade Wilson Como Deathstroke Alguien que puede Incapacitar a Batman Cuerpo a cuerpo Alguien que ha derrotado A la Liga de la Justicia En uno o dos cómics Aunque digan que Nerfén a la Liga de la Justicia Es algo que Los escritores le dieron La hazaña De poder hacer Deathstroke Es prácticamente Un Capitán de América Malo Si pues es un soldado Super Super soldado Y es un producto De Norteamérica Cuando veo La aparición De Deathstroke En el pequeño video Que Batfleck Nos filtró Tantas ideas Corren en mi cabeza De pueden hacer esto Pueden hacer lo otro Pueden hacer Miles de cosas Pero luego También viene A mi mente Los tropiezos De guion Y de dirección Y tal vez De coherencia Del universo de DC Y Me hacen dudar Quiero ver a Slade Wilson En pantalla grande Si Quiero verlo Como han llevado Las películas hasta ahorita No mucho Pues yo espero Que el Deathstroke Esté a la par Del Deathstroke De Manu Bennett De Arrow Y con eso Más o menos Se conformo Porque realmente Manu Bennett Que también hizo A Crikson Espartaco Es un buen Deathstroke Los capítulos Que él sale Están buenos Hasta el traje Es un traje De producción baja Porque la tele No tiene la misma Producción Que el cine Y lo ves Y dices Pues si Si me cuadra Me cuadra Tengo que sacar Esto de mi pecho No mames Warner Así es como Se hace una armadura Que se ve ágil Que se ve lista Para una batalla Cuerpo a cuerpo Que se ve Que puedes hacer Cualquier tipo de piruetas Y cualquier tipo De combate Y no el pinche Batitraje Boludo Que nos entregas Con Batfleck Discúlpenme Pero no puedo Dejarlo pasar Gracias por darnos Una armadura Que de verdad Se ve Como eso Una armadura Y ahorita Que mencionaste A Manu Bennett A quien pondrías Como Deathstroke No sé Precisamente Si ya tienen Un actor Para el casting O no Pero a quien Pondrías Como para Interpretar Al mejor mercenario Que puede matar Casi lo que sea Pues a mi me gustaría Que repitiera Manu Bennett Pero No se va a hacer Todos lo sabemos Que los de la Los del TV No siempre saltan A Al cinematográfico Veámoslo con Plash Entonces Pues ni modo Vamos a llorar Mira No creo que ahorita Ya esté A la altura Pero Yo ya lo hubiera dicho Es más Hasta Thomas Jane Con su Punisher No lo vería mal A él de Deathstroke No lo vería mal A él actuando A un Deathstroke Porque sé que puede hacer Un carácter frío Y calculador Si Otro que me podría gustar El de Avatar Que estaba El soldado No me acuerdo Como se llama El actor Si El antagonista Si este capitán De hecho Yo veía Yo lo veo Y si no me dices Que salió En alguna película Lo puedo ver Como un Slade Wilson Caracterizado así A Stephen Lang A Stephen Lang Si 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 Quien más Ay no mames Es que me encanta Ese pinche actor Esos dos Tengo para mí Sinceramente Yo hubiera puesto O bueno Me gustaría que pusieran Alguien Como Jim Cabasiel Jim Cabasiel Por si no lo ubican Es el mismo actor Que hizo La pasión de Cristo Hizo a Jesús Pero este Dejando de lado Esa interpretación Que nos dio En la película A Mel Gibson Jim Cabasiel También ha participado En una u otra película Con Sylvester Stallone Y con Arnold Schwarzenegger Donde este Podemos verlo también Con un carácter frío Y con un carácter calculador Y si a Escenas coreográficas De peleas Se trata Hace relativamente poco Terminó una De mis series ahoritas Que se llama Person of Interest Y ahí podemos ver Un Jim Cabasiel Que le crees la acción O sea El hombre es bastante Bien manejado En cuanto a este tipo De aspecto Jim Cabasiel Para mi sería Un buen Deathstroke Porque está en tanto La edad De un Slade Wilson Te ha demostrado Que puede ser Free calculador En presencia Yo creo que puede estar A la altura En pantalla De un Ben Affleck Sin máscara Y con máscara Y prácticamente Siempre me imaginaba Deathstroke así O sea Alguien Que no se Igual que Amanda Waller Que no se ha intimido Por nadie Yo tengo otro Yo tengo otro Pero a lo mejor O me linchan O dirán Estás loco ¿Quién crees? ¿Quién? Christian Bale A mí me gustó Es que también Lo vimos En lo de Terminator Salvation Que fue una Película Es una pendejada Y quién no quisiera Ver a Christian Bale Retomar el manto De otra forma Christian Bale Como Deathstroke Ya hemos visto Que se puede poner Bien mamado Imagínate Eso no me había Eso no me había ocurrido A mí se me ocurrió Eso y sería así Como que Un doble fanservice Extraño Pero me agradaría Y es que El actor Claro que puede hacerlo Es multifacético El hombre Es un actor Y lo hemos visto Como villano Y como asesino En películas Que él ha hecho Como villano Las ha hecho Por ejemplo Antes de que hiciera No sé No estoy muy seguro Si es antes O después de Batman Pero hubo una película Que se llamaba Equilibrium Es buenísima De Christian Bale Y también sale Este hombre Que interpreta En Señor de los Anillos Al hermano De Ah de Este Aragón No Boromir Boromir Exacto Equilibrium Si no la han visto De veras Es muy buena película El espectro emocional Es bastante fuerte Y es una muy buena actuación De Christian Bale Y quieres verlo En artes marciales Al estilo Matrix Ve esa película De verdad Christian Bale Como Deathstroke Como Deathstroke Ese creo yo Sería mi Mi uno Después estaría Stephen Lang Y al final Thomas Jane Que hizo A Punisher Y nada más Como un tipo De complacencia Para mí Como nostálgico Duff Landrich Ah Duff Landrich No te digo A quien quiero Como Cable Adolf Landrich Yo si lo quiero Porque le tengo Cierto aprecio Al actor Toda mi infancia A su lado universal A su lado universal A su lado A su lado de Rocky Flash Este Hizo He-Man Le tengo Cierta aprecio A él lo quiero Como Cable Pero ese es otro tema Cuantas Cuantas bichas Referencias No podrían sacar De Love Landrich Exacto Cuantas no Pero bueno Déjenos sus opiniones En la caja de comentarios Que piensan que sirven En el universo de DC Que piensan que no A quien pondrían Como Deathstroke Al final Pues Que podemos decir Al final No tenemos nosotros El control Es la producción De Warner Y seamos honestos Todos nosotros Que vemos este tipo De videos Vamos a ir a ver La película Al menos una vez En su estreno Podemos quejarnos Podemos decir Que no Nos gustó Batman v Superman Que si nos gustó Que amamos o no Suicide Squad Bla 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 Cualquier tipo De tema Es irrelevante Porque siempre Le vamos a dar El dinero Solamente por Morbosear O solamente Por curiosidad De que va a ser Lo siguiente Solamente me queda Decirle buena suerte A Warner Brothers Ojalá y nos puedan Entregar una película De Batman A la altura De lo que vimos De Batfleck Y que no me nerfeen Y que puedan Darnos Lo que es Deathstroke Si el video Te gustó Te pido Que le des Like Lo compartas Con todos Tus amigos Y si eres Nuevo al canal Te pido Que te suscribas Para que no Te pierdas El video De la siguiente De semana